Música Yo creo que a nosotros hubiera seguido viviendo hoy del campo, como le pasa por ejemplo a Sipiona o a Sanlúcar o a Conil. ¿Qué crees tú que aporta la protección americana rota? Sobre todo trabajo. Vista a nuestro bar, a nuestro restaurante, a nuestros lugares de ojo. ¿Quieres que nos dejan dinero? Culturalmente nos viene bien que estén los americanos aquí. ¿Por qué? Y que tengamos la base en aeronaval ahí. ¿Culturalmente por qué les viene bien? Hombre, porque aquí tenemos gente de todos lados y de muchos países, no solamente americanos. Vienen ocupadas a España porque son militares, militares gallegos, vascos, baleares, catalanes, madrileños. No, extremeños, de todos lados canarios. La pizza es el primer sitio de España que la tuvo con aquí. A lo mejor hay pueblos en España que en esta época, hace 50 años, donde veían un negro y no, ajustaban. Y aquí hemos estado con negros, con filipinos. En verdad estamos muy abiertos. ¿Se ha notado una mayor presencia que hay ahora en la base con eso del descuente en Chile? ¿Se ha notado? Se ha notado un poquito, no en el tema del alquiler, digamos. Se nota que hay como más americanos por la calle todos los días. No vienen ya buscando alquiler, digamos, porque viene para poco tiempo y se quedan en los barcos, en la residencia. Pero se nota la presencia de que hay bastante. Yo estoy en contra de que se fueran los americanos. Primero porque, personalmente, a mí me conviene que estén porque a mí me consumen. Y además, porque en el pueblo también gastan. Yo creo que sería un atraso que se fueran.